Otra información, el presidente Leónel Fernández y la ministra de Educación, Josefina Pimentel, encabezaron el acto de apertura del año escolar en el sector Los Cuaricanos, en un centro remozado y que fue inaugurado por el jefe de Estado. Mientras tanto, en la escuela Manuel Tavares Justo, en el sector Brisas del Este, también fue iniciada la docencia en un plantel totalmente abandonado, en tanto que fue baja la asistencia en las escuelas públicas, como nos dicen nuestros compañeros Francis Zavala, Pablo Luis Santana y Cris Leidy Durán. Iniciamos esta cobertura con Francis Zavala. Adelante, Francis, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. El presidente de la República dejó formalmente inaugurado el Politécnico Aragón y con él el inicio del año escolar, donde el Ministerio de Educación tiene proyectado la asistencia de más de dos millones de estudiantes. El presidente Leóner Fernández y la ministra de Educación dieron apertura a formar al año escolar 2011-2012, mediante un acto efectuado este miércoles en el Instituto Politécnico Aragón de aquí, de Los Cuaricanos. La ministra de Educación anunció la mejoría del menú del desayuno escolar, la entrada al sistema de educación pública de 42 escuelas, también el reforzamiento de la capacitación docente, la puesta en marcha de la Escuela de Directores y significativos avances en el saneamiento y el pago de deudas de la ARS Segman. 2.753.222 estudiantes de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional comenzarán su ingreso a las aulas en los 11.049 centros públicos y privados ubicados en todo el territorio nacional para iniciar con alegría y entusiasmo nuevos procesos de aprendizaje. También anunció la entrada de cientos de niños por primera vez al sistema educativo. A partir de hoy, y esto es para mí de un alto valor, un alto porcentaje de niñas y niños de 5 años ascendentes a 238.637 educandos de los sectores públicos y privados se incorporarán por primera vez a la vida escolar. En el acto la ministra adelantó que el gobierno el próximo miércoles tiene importante anuncio para los docentes de todo el país. El gobernante de la nación, acompañado de la primera dama, reiteró los aportes de su gobierno en la educación y aprovechó el acto para de inmediato crear un poema del nombre de cómo se llamaba el lugar donde fue construido este centro educativo. En el joyo de Morena había un vertedero y basura montón. Ahora junto al gobierno ha llegado un escudero de la mano de Aragón a construir un politécnico para el bien de la educación. Muchas gracias. El nuevo centro educativo consta de 16 aulas y beneficiará a 1.190 estudiantes de aquí del sector Los Guaricanos. Ahora paso con mi compañero Pablo Luis, quien se encuentra en el sector de Brisa del Este. Adelante Pablo.